Hola y bienvenidas a este nuevo curso que es de cero a sills. En estas clases lo que vamos a aprender a tocar chinchines o crótalos desde cero, como si nunca hubieras tocado, desde el momento en el que te pones los sills o crótalos por primera vez. Vamos a empezar por darle un nombre, vamos a llamarlo como debe, como se debe. Para nosotros el nombre oficial de este elemento es crótalo, por ahí en Argentina le decimos chinchín o chinchines por como suena, pero decirle chinchín a un crótalo es como decirle tutú a un auto. Entonces a partir de ahora vamos a tratar de usar la terminología del elemento musical oficial, que es crótalo. Le podemos decir crótalo, sills, que es platillos en inglés, o finger cymbals, que sería como platillos de dedos en inglés también, ¿sí? Cualquiera de las tres formas está bien, pero vamos a tratar de evitar en lo posible la palabra chinchín, ¿sí? A veces se nos va a escapar porque obviamente lo tenemos súper incorporado. En este curso lo que vas a aprender es a tocar galope, que es el ritmo base de fat chance, militar, que también es un ritmo base, y baladi, que es un ritmo un poquito más complejo, pero lo vamos a usar con pasos de estilo fat chance, ¿sí? Vamos a aprender pasos básicos de estilo fat chance, no vamos a aprender obviamente todo el repertorio de fat chance, pero sí, pasos básicos y qué pasos yo uso con cada uno de estos toques, ¿está bien? ¿En qué me baso para tocar galope militar o baladi con los pasos que vas a ir aprendiendo de fat chance? Yo tengo tres tipos de sills, ¿sí? Los de madera, que son los que vamos a usar en todo el curso, porque son los que por ahí menos ruido hacen y los que menos van a molestar a mis vecinos y a mis animales. Estos son bastante económicos, los podés conseguir bastante fácil, buscan Instagram con alguna red social chinchones de madera y son fáciles de conseguir y son bastante económicos. Los comunes, que son seguramente los que tienen la mayoría de ustedes, que son estos, son un poquito pesados a veces, son comunes pero suenan bastante fuerte. Y los profesionales, que son estos, que son fat chance, ¿qué tienen? Que son un poquito más chatitos adentro, no son tan profundos por ahí como este. Y la diferencia es obviamente el sonido. Este suena bastante más fuerte, tiene un sonido muy lindo igual. Y yo lo suelo usar cuando bailamos en parques o en lugares abiertos. Cuando bailamos en teatros y demás, en lugares cerrados, donde la idea no es aturdir a la gente y que la gente lo disfrute, uso estos chiquitos, que por ahí no son tan... son ruidosos, sí, pero no son extremadamente ruidosos como estos. Si bien suenan bastante distintos, uno de otro, estos siguen siendo amistosos adentro de un lugar. Sobre todo cuando bailamos muchas, sí, por ahí si bailan una, dos, este está perfecto porque suena muy bien. Además fíjense que es bastante más grande, cuando te lo pones es bastante más grande, y te queda como un adorno incluso en los dedos, pero sí es bastante más ruidoso, ¿sí? De hecho si quieren se los muestro cómo suena cada uno. Este sería el Fat Chance, el profesional profesional, y va a sonar así. Fíjate que la campanita sigue. ¿Ves? No es tan amistoso con los animales, sino que sigue sonando con el tiempo, ¿sí? Ahora te muestro el otro de metal. El otro es un poquito más chiquito y suena. Es agudito también. No es amistoso tampoco para nada con los animales, ¿sí? Y el de madera para mí es el mejor, porque en las clases ustedes me van a escuchar, no las voy a aturdir. Sí, como no tiene forma de que salga así una de mis pandas, pero quizá ustedes me pueden escuchar y estoy tomando chichín. Por eso voy a usar este de madera mientras estemos en clase, ¿sí? Bueno, dicho esto, ¿cómo me pongo chichín? Va al dedo gordo, uno, y el otro en el dedo del medio, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es tocar de manera tal, cuando tenga los de metal, esto no tiene sentido, tocar de manera tal que se escuche ese sonidito final, ¿sí? Como... Que siga sonando, ¿sí? No lo voy a cerrar, sino que toco y abro. Toco y abro, toco y abro. Eso con el de metal, ustedes si tienen el de metal puesto van a ver que suena, ¿sí? Me lo voy a poner para que lo vea. Entonces, entonces, con este lo que voy a hacer es tocar y abrir para que siga sonando, ¿sí? ¿Ven? Sigue sonando. ¿Sí? Si yo sigo tocando va a seguir sonando. Obviamente esto no lo voy a usar en la clase, lo voy a... Usted, ¿sí? Si quieren, tienen unos silenciadores también para que lo puedan usar. Bueno, dicho esto, lo primero que vamos a hacer en esta clase, en esta primera clase, es aprender a reconocer el pulso de la música. El pulso de la música es lo que te va a llevar a vos a mover la patita, a hacer algo con la cabeza, a chasquear los dedos, ¿sí? Es bastante intuitivo y nosotras lo tenemos bastante incorporado, ¿sí? Porque al caminar, por ejemplo, cuando estamos en un concierto o escuchamos algo, lo hacemos normalmente al ritmo de la música, pero de todas maneras, esto hay que entrenarlo. Entonces, yo hoy lo que voy a hacer es usar un metrónomo, el metrónomo les va a marcar el tiempo sin nada en el medio, y lo que vamos a hacer con los chichiles es marcar ese tiempo de metrónomo, ¿sí? Ta, 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 ta. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Solamente marcar el metrónomo a distintas velocidades para que ustedes empiecen a entender cómo funciona esto de los tiempos, ¿ok? Lo segundo que van a hacer, o que vamos a hacer, es escuchar una música base, yo les voy a decir a qué velocidad está, para que ustedes vean cómo tocar en esa base, ¿sí? Siempre vamos a marcar pulso, pum, 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 pum. Y al final de la clase lo que vamos a hacer es aprender a tocar pulminares galopes, que es nuestro tacata de estilo fachá, ¿sí? Entonces, me pongo los chinchines de madera y voy a poner el metrónomo a 80 bpm. ¿Qué significa 80 bpm? Es 80 golpes por minuto va a tener, ¿está bien? Entonces, voy a golpear ta, 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 80 veces. Y lo voy a hacer derecha, izquierda, derecha, izquierda. Lo voy a hacer con su derecha, yo sé, esta es mi derecha, pero lo voy a hacer con la de ustedes. Entonces, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Solamente voy a marcar el pulso con las manos primero, ¿ok? Bien, esto está a 80. Es bastante lento para bailar, nosotras nunca vamos a bailar a esta velocidad, pero sí vamos a practicar a esta velocidad, ¿sí? Acuérdense que empiezan con derecha, ¿está bien? Entonces, escuchen, cuando yo tenga el golpe de la música, tiene que coincidir con el golpe de chinchin, ¿sí? Uno, dos, tres, va. Bien, vamos a bailar. ¿Sí? Como ven es bastante fácil, no es para nada difícil. Ahora lo vamos a poner a 90 BPM, ¿sí? Voy a hacer lo mismo, pero un poquito más rápido. A 90 BPM tampoco vamos a bailar todavía, nos va a servir para practicar, ¿sí? Sigue siendo bastante lento, 90, ¿sí? Vamos a 90 entonces y practicamos a 90. Eso es un poquito más rápido. Acá está el pulso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, ahora voy a ponerlo a 100 BPM y a esa velocidad sí solemos bailar y van a ver que es bastante un poquito, bastante más rápido. Y de nuevo, ¿sí? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. La idea es que hoy ustedes aprendan a marcar el pulso, a poder tocar el chin-chin y abrirlo, tocar el chin-chin y abrirlo para estar listas para el próximo, la próxima tocada de chin-chin. Solamente voy a marcar pulso para que al final de la clase podamos empezar a marcar galope, ¿sí? Entonces vamos a 100 BPM. Acá más rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos. 1, 2, 3, va. Si lo vas acelerando despacio, no hay tanta diferencia entre uno y otro porque solamente le vas sumando 10, entonces no es tan diferente y no es tan chocante el golpe. Si eso no te sale, si poder seguirme ahí no te sale, volvés para atrás y lo haces y lo haces y lo haces hasta que vos vayas con tus chin-chin al igual que yo a la misma velocidad porque lo que se viene ahora es un poquito más difícil y tenés que tener entrenado esto de cerrar y abrir el chin-chin rápido, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es empezar con el ritmo base a marcarte el pulso. ¿Dónde está el pulso? Vas a escuchar ritmos de 4 tiempos o de 2 tiempos y vas a ver dónde está el pulso. Te lo voy a marcar con el pie y vas a ver que ahí me tiene que entrar este pa, 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 ¿ok? Voy a empezar con el ritmo base, malfuf. Entonces vamos a escuchar, yo te voy a marcar el pulso con el pie y te voy a hacer 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1, todavía solamente marco el pulso. Después vamos a empezar con el galope, ¿sí? Entonces 1, 1, 1, 1, hasta marcar. Viene el pulso tanto en el malfuf que está a 80 y después viene bala día 90, va la día 100, ¿sí? Entonces voy a ir tocándolo sin parar y te voy a ir marcando acá abajo a qué velocidad vas a empezar a tocar, ¿sí? Entonces sin parar, 80, 90 y 100. Y te voy a ir marcando con el pie el pulso para que veas dónde tengo que estar, dónde tengo que tener el pulso, ¿sí? Vamos con esto. Fíjate que es lento. Va, va, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, va. Viene el pulso, ¿sí? Vamos con esto. Viene el pulso, ¿sí? Vamos con esto. Vamos a 90 ahora con un baladi, ¿sí? Ritmo de 4 tiempos. Es más difícil, me parece lento. Vas a ver que a 90 tal vez te resulte más fácil, ¿sí? De nuevo, solo pulso, solo pulso, ¿sí? 90 veces. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, va. Ahora sí, el último, 100, solo pulso. Y un baladi, ¿sí? Vamos con esto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, va. Y un baladi, ¿sí? ¡Gracias! Bueno, ahora ya sabés marcar el pulso de la música, ¿sí? ¿Dónde está el pulso? ¿Ok? ¿Dónde va a estar mi tiempo, mi golpe tiempo, mi golpe uno, mi golpe dos, mi golpe tres? ¿Ok? Ahora esos golpes, en el caso del galope, en el caso de todos, pero en el caso del galope, que es lo que vamos a ver hoy, hay que rellenarlos, ¿ok? El galope es una composición de un tiempo, ¿ok? Yo voy a tocar un tiempo de galope. Ese tacatá del galope es en un tiempo. Entonces, por ejemplo, en un ritmo como el baladí de cuatro tiempos, me van a entrar cuatro galopes, ¿sí? Tacatá, 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 tacatá. Lo confuso de esto, o por lo menos lo que a mí me costó entender del galope, fue que no empieza en un tacatá, sino que mi primer tiempo va a ser un ta, ¿sí? Porque el golpe, el acento o el tiempo del galope está en este último ta del tacatá. Esto yo te lo voy a poner acá y te lo voy a marcar con una flechita. Entonces, vos vas a empezar a tocar, en realidad, si empezás desde cero, desde el momento cero, vas a empezar a tocar ta, tacatá, 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 tacatá. ¿Sí? Lo mostro así, así lo pongo acá abajo, ¿sí? Entonces, fíjate que acá va a estar ese ta. Acá, ta, tacatá, 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 que está al final, en esa anacruza final, en ese enganche que me va a permitir estar en el uno y luego, tacatá, en ese tiempo uno, ¿ok? Entonces, normalmente, al principio, cuando yo explico esto a mis alumnas, lo hago que ellas lo manejen de manera intuitiva, a este ta, tacatá, 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 y una vez que enganchan, enganchan. Pero vos tenés que entender, como yo no te tengo en clase conmigo para que vos me veas, vos tenés que entender dónde está, ¿sí? Entonces, este galope arrancaría o empezaría en la anacruza. Como la anacruza está en silencio, porque todavía la canción no empezó, entonces, es por eso que vas a escucharme a mí y escuchar en todos lados, que en realidad empieza ta, tacatá, 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 porque empieza en ese tiempo, porque empieza en el uno, ¿sí? Porque empieza en ese acento. Entonces, el taka es lo que me va a rellenar este ta, 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 que yo hacía con las manos. Entonces, va a ser ta, tacatá, ta, tacatá, tacatá, ¿sí? Entonces, en lugar de hacer ta, 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 va a ser ta, tacatá, tacatá, o sea, va a estar en el medio, va a estar rellenando ese taka entre tiempo y tiempo, ¿ok? Este ritmo va a ser y es el más fácil de todos. Sí, es el más fácil de todos, pero no significa que sea fácil, ¿ok? Significa que una vez que entendiste cómo enganchaste este taka final con el primero, ya está, ¿ok? Ya podés empezar a bailar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tocar este galope solamente con música, ¿ok? Solamente acá, agarrá mis chinchines, porque vos lo primero que tenés que aprender es a tocar y a entender cómo funciona el galope. Entonces, para tocar galope lo que vas a hacer es derecha, izquierda, derecha, ta, ca, ta, 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 ta Hay personas a las que les resulta más fácil hacer derecha-izquierda-derecha, izquierda-derecha-izquierda, derecha-izquierda, derecha-izquierda, izquierda-derecha, izquierda-derecha-izquierda. Y eso les va a quedar como derecha-izquierda, 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 con un silencio en el medio. La realidad es que a los fines prácticos no importa demasiado cómo o con qué mano lo toques, lo que sí importa, o por lo menos para mí, para este curso, lo que a mí me importa es que te suene tacatá, 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 ¿sí? Eso para mí es lo más importante. Después, ¿con qué mano lo empezás? A mí eso no me interesa, yo no me voy a ponerme a fijar con qué mano está tocando una bailarina. La realidad es que para mí tiene que sonar armónico, tiene que sonar tacatá, 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 tacatá. Nadie, absolutamente nadie, se va a poner a mirarte las manos cuando tocas. Entonces, la idea sería que aprendas a tocarlo como a vos te resulte más fácil y como a vos te resulte más cómodo, ¿sí? Yo no lo puedo hacer derecha-izquierda-derecha-izquierda, no me sale. A mí me sale derecha-izquierda-derecha, derecha-izquierda-derecha, derecha-izquierda-derecha. Pero la gran mayoría de mis alumnas que arrancan de cero a tocar, les resulta mucho más fácil esto de derecha-izquierda-derecha-izquierda, respetándose el silencio en el medio sin apurarse, ¿ok? Porque por ahí lo que te da esto de derecha-izquierda-derecha-izquierda es que sin querer te empezás a apurar, ¿ok? Y no es la idea. Entonces, vamos con metrónomo. Vamos a sacar la velocidad de 80, vamos a solamente trabajar a velocidad 90 y 100. Y después vamos de nuevo con ritmo base, ¿sí? A 80, 90 y 100. Solamente tacatás, 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 tacatás. Lo que sí voy a hacer para agregarle un poquito de dinamismo a esto es ir moviendo los brazos, ¿ok? Ir moviendo los brazos, porque cuando vos estés bailando vas a mover los brazos, para agregarle un poco de dinamismo. Si vos no te sentís segura con mover los brazos, quedate con los brazos todavía acá. Y a lo sumo, fíjate de llevarlo a una segunda, ¿sí? Este paso acá ya es bastante difícil. Entonces, si lográs hacerlo hoy, perfecto. Estás acá, vas a pasar a una segunda. De una segunda vamos a pasar a una quinta. Y después podríamos ir bajando los brazos, porque en el primer paso, que es el pivot, vas a usar estas bajaditas de brazos, ¿está bien? Entonces, voy a ir con el metrónomo a noventa y a cien, y con los ritmos a ochenta, noventa y cien, ¿ok? Arrancamos con el metrónomo a ochenta, a noventa. Un, dos, tres, cuatro. 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 Bueno, vamos ahora a cien bpm, ¿sí? Cien bpm, me voy a poner un poquito más atrás para que me veas las manos, pero no es necesario que me las veas, sino que escuches, ¿está bien? Porque yo estoy haciendo con mi derecha y estoy en espejo a vos, ¿ok? Entonces, derecha, izquierda, derecha. Derecha, izquierda, derecha. Voy a marcar el pie con, perdón, el pulso con la pata y arranco. Ta, ta, ta. Fíjate que en el metrónomo, acuérdate como te dije antes, es ta, ta, ta. Y yo en el medio tengo que meter ese ta, 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 ¿sí? Entonces, vamos con el metrónomo hacia un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, va. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y ahora lo que vamos a hacer en esta primera clase es solamente hacer el pivot bam de estilo fachance, que es un paso de un tiempo, ¿sí? Entonces, cada vez que golpea tu cadera hacia arriba vos vas a hacer ese ta del ta, 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 ¿sí? Y lo vamos a hacer a las tres velocidades, ¿ok? De nuevo, si hasta acá hay algo que no lograste, anda para atrás y repetilo, 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 ¿sí? Esto es 50% mío que te doy los ejercicios y 50% tuyo que tenés que practicar. O sea, es difícil, no sale de un día para el otro, no se aprende de hoy para mañana, no lo vas a aprender, pero tenés que practicar, 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 practicar y en algún momento empieza a salir, ¿sí? Entonces, vamos con el pivot. Pivot bam es un paso de un tiempo de estilo fachance. Lo que voy a hacer es llevar mi cadera hacia la diagonal izquierda, vos estás en espejo a mí, y el pecho un poquito al frente, ¿sí? El pie, los dos pies van a estar en flex, pero el pie izquierdo va a estar flexionado y en planta y el pie derecho va a estar en media punta y más o menos a la altura de los deditos del pie izquierdo, ¿sí? Pero todo esto en flex, ¿ok? Y lo que vas a hacer es golpear con la cadera derecha hacia arriba. Subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo. Esto va a ser ta, 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 ta. Cada vez que subo la cadera es el tiempo del ta, 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 ta del galope, ¿sí? Entonces esto queda así, ta, 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 ta. Los brazos para este paso arrancan donde sea, vos vas a suponer que estás bailando, y vas a bajar el brazo derecho, este es mi derecho, por la axila izquierda, por la cadera izquierda, cadera derecha y se van a quedar en una cuarta posición, ¿sí? Los brazos se van a quedar en esta posición, pero cuando vos estás en diagonal, ATS, te van a quedar acá, ¿sí? Si yo estuviera hacia la izquierda, sería algo así, ¿sí? Ta, 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 ta. Esta sería tu derecha. Entonces, ta, 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 ¿ok? Cadera hacia la diagonal izquierda, lo voy a hacer como si estuvieran tú con vos. Cadera hacia la diagonal izquierda, pecho de frente y vas a bajar el brazo. Derecho por adelante, ¿sí? Axila izquierda, cadera izquierda, cadera derecha y sube. Y lo que no te tiene que pasar acá es que se te vaya frenando el brazo, simplemente ta, 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 ta. Cada vez que sube la cadera derecha, ese es el tiempo de la música, ¿sí? Entonces, ta, 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 baja, ta, ta, sube. Ta, ta, baja, ta, sube, ¿ok? ¿Sí? Ta, 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 ta. ¿Está bien? Entonces, solamente con pivot, me voy a poner hacia mi izquierda para que te quede tu derecha voz y vamos a hacerlo a 80 bpm, a 90 bpm y a 100 con ritmo base. A 80 es muy lento, muy lento, incluso para mí, pero es la forma, me parece a mí que va a ser incluso más difícil, pero es la forma en la que vos capaz que tengas de entender dónde están los golpes más que la cadera y demás. Entonces, vamos a empezar con un mal fuf a 80 bpm, solamente pivot, vamos, voy a ir hacia mi izquierda, pero vos hacerlo hacia tu diagonal, o sea, copiame exactamente así de frente, ¿está bien? Vamos con música. Primero lo vamos a cantar y después lo vamos a tocar, ¿sí? Cuídate que el tiempo es lento. De acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ta 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a poner música a 90 ahora, de nuevo, yo estoy exactamente como vos tenés que estar, ¿sí? Tu cadera tiene que estar hacia la diagonal izquierda, tu pecho de frente y el que se va a mover es tu brazo derecho, tu brazo izquierdo va a quedar arriba, ¿ok? Si bien yo lo estoy haciendo al revés y por ahí me cuesta un poquito, pero vos hacelo un poco más bajos, pero después cuando le subimos más pasos del estilo Fachas vas a ver que se empieza a complicar un poquito la cosa, entonces a 90 BPM, en el lugar solamente pivot vamos, para poder marcar con la cadera ese tiempo, ta, 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 corte que cada vez que sube la cadera derecha es el ta del ta, ta, ta del galope, ok, vamos a comenzar, cadera hacia la diagonal, pecho de frente, primero lo vamos a cantar, 1, 2, 3, va, ta, 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 una, 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 una ¡Gracias! 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 Bueno, y el último ejercicio de esta clase va a ser a 100 bpm solamente pivot bomb para que hayas incorporado en esta primera clase y reconocer el pulso, reconocer dónde está el tiempo, aprender el galope de base y un paso de fat chance y que es un montón, la verdad que es un montón, si nunca tocaste chinchines es un montón, si alguna vez ya tuviste alguna interacción con los chinchines capaz que es bastante fácil, ¿ok? Pero bueno, vamos a 100, de nuevo me voy a poner igual que vos, así lo hacemos juntas, ¿ok? y podés seguirme. Recordate, cadera se rió, ¿sí? Vamos a 100 bpm, primero lo canto y después lo toco. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, va Tach, 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 tach ¡Gracias! 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 Bueno, y esa fue nuestra primer clase de cero a Sils. La idea es que en estas clases aprendas a tocar Sils profesionalmente, que puedas transmitírselo a tus alumnas si es que en algún momento planeas dar clases y que puedas tocar chinchines sin tener demasiadas o no tener dificultades, ¿sí? Esto obviamente depende un poco de mí, pero depende sobre todo de vos. De que vos te pongas a practicar, de que vos hagas los ejercicios. Evita toda esa parte de charla de última y empezar de nuevo con la parte de ejercicios solamente para aprender a tocar, ¿sí? Creo que el más fácil es el galope, este que estamos tocando ahora, pero también, en mi opinión y en mi experiencia, una vez que aprendes a tocar galope, aprendes, me parece a mí, el resto de los ritmos con más facilidad, sobre todo militar y baladívoro también, ¿sí? Nos vemos la próxima semana, nos vemos la semana que viene con un nuevo video, una nueva clase donde vamos a aprender otros pasos de fast chance, vamos a seguir usando galope por un tiempo hasta que lo incorpores, lo interiorices, le podamos agregar un poquito más de velocidad porque 100 bpm es rápido, pero sigue siendo lento, podemos llegar mucho más, ¿sí? Nos vemos la semana que viene con un nuevo video y cualquier duda, no dudes en comunicarte conmigo, en charlarme y en decirme si algo no entendiste, ¿sí? Nos vemos la semana que viene, ¡chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!